Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Oigan, ahorita vamos a comprar las cositas que faltan para lo de la fiesta de Ángela. Y, bueno, voy a comprar más que nada las cosas que voy a poner como en la mesa de dulces y todo eso. Ya les había contado y vamos, pero primero vamos a pasar por unas etiquetas o vamos a ver si las pueden hacer como yo más o menos las quiero. Y, ¿qué más? Vamos a comprar como que unos dulces y ¿qué más? Ah, ¿se acuerdan que les había enseñado el dibujito este de la imagen de Pepa? Entonces voy a llevar también a que la enmarquen, le pongan un ícel para que se quede así, bien firme. Y vamos, vean, aquí viene mi hermana, Liz, que vaya enfrente y mi hermano, ya está, veanlo. Eso es lo que quiere salir en los videos. Eso es lo que quiere salir en los videos. Ya salimos, vean, ya me imprimieron las etiquetas estas, vean, así quedaron. Ahora se las enseñé ya bien cuando llegamos a la casa. Y ahorita andamos buscando aquí un pañalero de estos blancos para que le impriman a Ángela su nombre y un dibujito, vean. Pero estamos viendo que aquí nada más hay de estos como conjuntitos ahí de tres, vean. No, son, ah, no, son cuatro, vean. Y quiero así totalmente blancos, pero no sé dónde lo podamos encontrar. Aquí les digo nada más hay como que así en conjuntos. ¿Cómo se dice? No se dice en conjuntos. ¿Cómo se dice? Paquetitos, no. Y este, no, este es 18 y obviamente no le queda Ángela, ya es como 24 meses. Vean, está muy chiquito, entonces ahorita vamos a checar porque yo quiero o queremos que sea más que nada así pañalero. No queremos que sea playerita. Pero vean, hay ropa bien, bien, bien bonita. ¿Qué creen? No encontramos el pañalero blanco. Todos tienen dibujo y algunos están más chiquitos. Ay, me mareé de estar viendo. Pero este, vamos a seguir buscando a ver si encontramos y todavía nos faltan comprar todas las frituras de aquí, ven. ¿Ya se cansaron? Ya, ya estamos pensando en el elevador. No aguanto nada, de todas nos faltan varias cosas. Oigan, tiene ratitos que llegamos y llegamos bien a caloros porque el sol está bien fuerte. Chismoso, gordo. Chismoso, gordo, vean. Creo que no se va a ver por la luz, pero vean. Estoy hablando y rapidito, rapidito voltea. Pero este, si compramos las cosas que yo tenía así como porque me llevé, me hice una lista y este, y siempre cuando voy a comprar así como que varias cosas le hago a la lista y voy viendo así para que no se me olvide nada. Aunque me faltaron este, algunas cosas, pero ya es como que ya lo último. Entonces, por ejemplo, las manzanas, pues esas las compro ya lo último porque si no, no me van a aguantar obviamente toda esta semana y la otra. Ajá, va a ser el domingo 16 de abril. Ya dejé la imagen de Pepa y este, y también compré un George, pero este es más chiquito. Igual lo van a, este, a enmarcar. Ya, pero ese me lo van a entregar, les digo, hasta la próxima semana. Igual unos centros de mesa. Los pedimos así sencillitos porque les digo que va a ser algo así como que chiquito. Pero les digo aquí, vean, aquí aquí tengo las cosas. Se las voy a enseñar rapidito porque si no, ya después voy a embolsar todo. Y voy a, por ejemplo, a ocupar, este, los de estos también. Sí los encontré, los banderines que creo que sí les había dicho que quería decorar. En lugar de poner como globos o pompones, quiero poner de estos banderines porque creo que sí, en unos vlogs han visto, pero a Ángela le encantan. Así como se mueven, le gusta muchísimo, como que le llaman la atención. Y hasta se emociona, ¿verdad, Diri? Se emociona. Vean, ¿te cansaste, Liz? Mucho. No, y según no aguantabas, dices, ay, yo, vamos, nos vamos caminando. Es que, ah. Yo soy macha. Es que, primero, creo que sí les dije que íbamos a ir a ver lo de las etiquetas, pero quedan, este, bueno, sí queda lejos. Y ya de ahí de donde son las etiquetas, nos fuimos al centro que es donde venden todo esto. Así como que las frituras, el papel, los banderines, pero vean, aquí son las etiquetas ya. Sí quedaron bonitas y como quiera ya dijera, dijera, ir, ¿para qué? Nada más los voy a poner en las frituras y ya las echan a la basura. Pero llaman mucho la atención. Así que es el diseño. Ese diseño se los puse en Instagram. Sí se los puse en Instagram. Cuando los sacamos, ¿verdad? ¿Por qué te vas? Este, se los posteé en Instagram hace como dos semanas tiene. Porque estaba hablando con, con Liz cuando le dije que así quería que, que fuera. Y este, y ya fuimos con la chava. Bueno, con una, con una muchacha que ella conoce. Y sí, las hizo bien, vean. Quedaron, este, quedó bonito, se ve bien. No se ven, este, borrosas ni nada. Porque yo tenía miedo que quedaran así como que, como que se distorsionara la imagen. Pero no, sí quedaron, este, sí quedaron bonitas. Y aparte, me costó, bueno, sí se me hicieron muy económicas. Aquí fueron, es una hoja tamaño, es un tamaño tabloide. Y aquí cupieron, este, veinticuatro etiquetas de seis por seis. Y pues sí, vean, sí quedaron bien. Compré cuatro, dos, tres, cuatro. Entonces, sí, yo digo que a la mujer me van a sobrar. Pero esas las quiero para, este, embolsar todo. Es igual como lo hicimos el año pasado de embolsar todo, ¿verdad? Ah, pero fueron para cuyitos, va, también. No, pero esas nada más voy a embolsar esto y aquello. Embolsas de celofán. Y, este, ahí ven, aquí están los de estos, los banderines que les digo. Oye, a ver si se puede. No había conocido. Ay, 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 miren. ¿Ya vieron? Estos, vamos a, estos son de diez metros. Compré tres. Son, entonces, se oye mucho diez metros, pero ve de ahí al lado, no. Lo que es aquí el patio, te digo cinco de ida y cinco de venir y ya se fue uno. A ver, a ver cómo queda. Y, este, de estos, ¿cómo se dicen dulcecitos? Porque voy a hacer unas brochetas, pero me faltan otros dos tipos de dulces. ¿Qué? Pero, así es. Ey, no, así voy a ir en todo. ¿Qué? Que encuentro los demás chamacos. Ya se acabaron otra vez. Ay, está. Y, ¿qué más? Y papel para hacer los pompones también. ¿Y qué más? Y creo que nada más compramos esto. ¿Tienes que me ir para guardarlo? Y, ay, miren. Compré también el, bueno, aquí nosotros compramos este. Este, que es el chamoy, ¿cómo se llama? Ah, forritos. Que vienen así como en un paquetito, vean. Trae cinco piezas para hacer las manzanas. Y ya nada más faltaría el miguelito y las manzanas. Pero, les digo, esto es ya la otra semana. Se nos cruzaron estas chanclitas también. A ver si le quedan ángeles. Ahorita no está. Pero, este, vean, me gustaron mucho. Porque ahorita como que están de moda. Y, vean, me hicieron bien bonitas. Pero, les digo, a ver si le quedan. Si no, pues no hay problemas. Este, no las cambian. Me costaron bien baratas. Me costaron 69 pesos. Y, también por eso se las compré. Porque, se me hicieron muy, muy, o sea, económicas. Son de plástico. Creo que están perfectas ahorita para esta temporada. Que hace mucho calor. Y, pues sí, prácticamente es lo que compramos ahorita. Más que nada fuimos a buscar el pañalero blanco. Pero, no, o sea, no encontramos de plano por ningún lado. Y, también quería, este, imprimir ya las etiquetas. Porque, también mandé a hacer unos algodones de azúcar. Ya saben, esos de colores. Y, les voy a poner también etiquetas. Y, pues sí, prácticamente nada más eso. Compramos. Porque, les digo que ya dejé, este... Para, a la imagen de Pepa. Y, compré otra de George. Para que la enmarcaran. Y, los centros de mesa. Entonces, ya, eso ya está como que apartado. Eso lo voy a recoger. Dos días antes, en viernes, ¿verdad? Dijimos que íbamos a pasar por ellos. Un viernes, que es el viernes 14. Ese día ya pasamos por los centros de mesa. Y, este... Lo que es la... Las siluetas de... De Pepa y de George. Porque, esos los voy a poner... Voy a ocupar esta mesa. Pero, le voy a poner, obviamente, un mantel. Y, todo eso. Porque, las otras son más largotas. Pero, esas es más... Más chiquitas. Entonces, como no voy a poner tanta... Tanta cosa aquí en la mesa de dulces. Voy a poner esta. Las imágenes las voy a poner en lo que es la parte de abajo. Pero, les digo, ya van a estar viendo ese día. Espero... Si voy a grabar. A lo mejor va a ser como en el Baby Show. ¿Te acuerdas? Porque, siempre tengo... O sea, tengo que montar todo. Y, luego, arreglarme yo. Y, luego, ayudarles... O sea, a atender a la gente. Pero... Pero, sí. O sea, sí les voy a grabar a la mujer. Y, le diga a Lissi si me ayuda a grabar. A ver si me quiere ayudarme. Queremos mandar hacer una lona. Para que vaya atrás de la mesa de dulces. Porque, la faldita, les comentaba en Facebook. También, que es la que usó en el... ¿Cómo se llama? En el video. En el canal principal. Que es de outfits. Porque, nada más. En esta ocasión se la ha puesto. Está completamente nueva. Y, entonces, va a usar ese tutú. Y, nada más faltaría el pañalero. Los zapatos también están nuevos. Nada más los ocupo para ese video. Y, al rato o mañana. Vamos a ir a ver lo del pastel también. Para ir a ver bien. Cómo va a quedar el diseño. Y, el tamaño y todo eso. Hola, gorda. Hola, gordito. ¿Te cansaste? Dale cosquillas, mamá. Dale cosquillas. Dale cosquillas. Ay, ya se les cae. Ay, ya se les cae. Ya se les va a caer el chongo. ¡Se va a cumplir años! ¡Adiós! Oigan, ya tiene ratitos que no les grababa. Pero, hagan de cuenta que me empecé a sentir mal. Así como, creo que me insoleo. No sé. Pero, y yo estoy así como que roja. Ya me desmaquillé hace ratos. Pero siento que estoy como rojita. Y los ojos así como que bien, como que llorosos. Me arden. Y, este, les digo así. Siento que como que me insole. Porque me duele la cabeza. Me duele así como de que aquí. Y me duele los ojos. Y me siento así como que el cuerpo bien pesado. Pero, ¿saben? Me siento, no sé si cuando... Bueno, no sé si vayan a la playa. Y se sienten así como que cansados. Así me siento. Como si el cuerpo me pesa horrible. Ya no quiero ni mejor ni decirles. De ya lo que ya cené. Primero sí también sentía así como que con ganas de vomitar. Y, este, les digo. Ahorita me voy a... Me acosté un ratito. Ahorita me voy a enjuagar. A ver si se me baja un poquito. Como que lo... Como medio irritada. Para que, este, pueda dormir bien. Pero sí, solo quería agradecerles por acompañarnos en el video de hoy. Y estar pendientes de Ángela. Ángela, diles adiós, mami. Despídete. Bye. 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 Eso. Despídete, Liz. También saliste en el vlog de hoy. Bye. Ay, se me estaba pasando también. Bueno, se los voy a contar porque siempre sí fuimos a ver lo del pastel. Ya lo apartamos. Otra cosita menos que ver. Pero sí, ahora sí ya. Nos vamos en un próximo video. Bye.